Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Tranquilo, plata o plomo En estos instantes les voy a exhibir el visitar ese país Además hoy un visitante ha sido Mucho rechazo al tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos Soy el fuego que arde en tu piel Soy el agua que mata Bueno yo creo que esa es una pregunta muy personal Les saludo muy íntimo Yo soy la espada que guarde el caudal Tranquilo, plata o plomo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!